...minutos entre Godoy Cruz y Estudiantes. Ganan los tres que están arriba luchando por el campeonato. Dos en condición de visitante y uno local. Este es el triunfo de Estudiantes en Mendoza. Hubo serios problemas entre hinchas de Estudiantes. La interna feroz que sacude al conjunto platense. Pero aquí empezaba ganando el tomba con gol de Cristian Chávez. A los 29 del segundo tiempo faltaban 15, iban 0 a 0. Y todo parecía indicar que iba a finalizar con ese resultado, que es el marcador en 0. Pero tres goles hubo en 15 minutos para darle un cierre mucho más positivo, decoroso a este encuentro en Mendoza. ¿No había posición adelantada de Chávez? Pasa hacia adelante, estaba solo para verlo una y otra vez. Fíjate, gol en contra, los festeja de Sábato y todos los de Estudiantes también. Pero fue de Curbelo, de Jorge Curbelo en contra. Ahora hay una imagen que así lo demuestra, mucho más claro. Fíjate los hinchas Estudiantes, pocos, ¿no? Para lo grande que es esta institución. El 1 a 1 para el Pincha. A los 33, 4 minutos más tarde. Poco le duró la alegría a Godoy Cruz de Mendoza. Y hasta 10 era negocios ya para Estudiantes. Sí, ya era un empate, iba perdiendo. Faltaban pocos minutos, 12 nada más. Ahí está, el gol en contra de Godoy Cruz. Nada podía hacer el arquero Nelson Ibáñez. Pero había más todavía. Fíjate cómo le queda servida la pelota de Sábato, que siempre está ahí. Es un defensor que va siempre a buscar el gol. Optimista también. Y fue autor de muchos, de muchos tantos en la historia de Estudiantes. Perfectamente habilitado. Y acá está el imagen. Mirá, ahí parado. Solo, lo agarra en la camiseta y sin embargo le queda la pelota. Y puede convertir. A los 38, 30, el segundo. La victoria de Estudiantes, 2 a 1.